Ay, tengo que regar todos los árboles, hermana. Sí, lo sé, mientras yo trabajaré en el jardín, hermana. Hermana, me está llamando. Ay, por favor, no le conteste, solamente quiere molestar. No te preocupes, voy a ser bastante fría con él. Está bien. ¿Hola? Nergis, ¿cómo estás? Estoy bien, ¿y tú qué tal? Estoy bien. Si hoy estás libre, ¿podemos vernos por la tarde? Sí puedo esta tarde, pero ¿para qué me quieres ver? Ay, Nergis, mira, quiero explicarte las cosas para que me entiendas, es importante. Está bien, Samet, pero mira, no quiero que me vuelvas a decepcionar. Por supuesto que no, bonita. Mira, esta vez te voy a explicar todo, por favor, créeme. Bueno, de acuerdo. Está bien, linda, entonces paso por ti a las ocho. Está bien, nos vemos. Está bien, nos vemos. Al fin, ella debe saber la verdad. Ya no debo ocultarle nada. ¿Por qué me llama mi tío? Sí, dime, tío. Samet, sobrino, escucha, vamos a vender el terreno aquí en el pueblo. ¿Por qué? Porque ofrecen mucho dinero. Te tocan 300 mil dólares. Necesitamos que vengas a firmar. ¿300 mil? Está bien, tío, por supuesto, nos vemos mañana en la casa. Está bien, nos vemos. Samet, ¿qué sucede? Te ves muy contento, amigo. Bueno, es que tenemos un terreno en el pueblo que era de mi padre, y mi tío me llamó, lo acaba de vender. A ver, tengo 300 mil dólares. ¿300 mil? Ay, amigo, tienes mucho dinero. Te felicito, amigo, tienes mucha suerte, Samet. Te agradezco, amigo. Esta noche veré a Nergis, y estoy muy feliz. Le compraré una casa a mi Nergis, y le pediré matrimonio. Samet, ven aquí, hermano. ¿300 mil dólares? Amigo, mira, todavía no compres una casa, no tienes por qué gastar. Mira, por mi cabeza están rondando muy buenas ideas. ¿Te gustaría que te las contara? Sí, claro. Anda, ven aquí, Samet. Vamos, amigo. 300 mil, ¿cierto? Mira, hermano, te voy a decir la verdad. Soy bastante bueno en los negocios. Solo no tengo suerte. Por eso no soy rico. Pero la verdad es que lo mío siempre han sido los negocios. Te propongo convertir tus 300 mil en un millón de dólares. ¿Convertirlo en un millón? No, amigo, la verdad no soy muy bueno en esas cosas. Solo voy a comprar una casa, me voy a casar con Nergis, y tengo mi salario, con eso ya basta. Samet, con ese dinero no comprarás una casa. Y menos casarte. ¿Quieres tener hijos? ¿Y vivirás con tu salario? Eso no puede ser, ¿eh? No podrás mantener a tu familia. Eh, mira, lo que te estoy proponiendo es hacer la inversión correcta y tener un gran negocio. Es algo bastante sencillo. Amigo, es que no puedes llegar con Nergis con las manos vacías, ¿comprendes? Debes tener mucho más que eso para que ella no dude si quiere estar a tu lado. Mira, 300 mil dólares en estos días ya no son nada. Debes incrementar la cantidad. Tienes razón, amigo. ¿Cómo lo hacemos? Ambos estamos interesados en autos. Lo que yo te estoy proponiendo es abrir una galería de autos. ¿Qué dices? Yo me puedo encargar de la parte técnica. Los amigos de Onur, tú sabes que están nadando en dinero. Claro que tendremos éxito. ¿Entre tú y yo? Ah. ¿Galería? Ajá. Es una buena idea. Claro que sí. Es un gran negocio. Es algo que he tenido en mente. Tú sabes cuánto dinero podemos ganar. Te lo juro, amigo. Tus 300 mil dólares no van a ser nada comparado con lo que ganemos. Entonces será mejor que vaya por el dinero de una vez. Por supuesto, amigo. Tienes que ir a firmar el documento y a que te den el dinero. Después podemos planear el negocio, cuñado. ¿Qué dijiste? ¿Vas a ser mi cuñado? Mira, yo te aseguro que vas a ser mi cuñado. Pero primero tienes que poner tu negocio antes de poder serlo, ¿verdad? Y después de eso le propones matrimonio a Nergis y caerá a tus pies. ¿Será posible? Por supuesto que sí. Pero te aconsejo que no le vayas a decir nada a Nergis todavía. Antes tienes que ir por tu dinero. Ve por el dinero. Y después le puedes proponer matrimonio a Nergis como ella se lo merece. Lo haremos, ¿verdad? Pero claro que lo vamos a hacer. Tú vas a ser mi cuñado. ¿Mi cuñado? Sí, mi cuñado. Vamos a ser ricos. Vamos a ser más ricos. Estás emocionado, ¿verdad? Sí, así es, amigo. Así se nota. No pudiste esperar hasta en la noche, cariño. ¿Hola? Nergis, hola. Estoy bien, Samet. Dime qué pasa. Linda, mira, tengo que ir con mi familia urgentemente. ¿Qué? Mi tío está vendiendo un terreno y quiere que vaya a firmar unos papeles. Ay, eso no te lo puedo creer. ¿Y ahora de qué terreno estás hablando? Estoy cansada de tus mentiras. No quiero que me vuelvas a llamar, Samet. Nergis me acaba de colgar. Está enfadada. Piensa que solo le digo mentiras. No te preocupes, viejo. Mira, te diré una cosa. Yo te aseguro que en tan solo unos días se le va a olvidar. Solamente tienes que ir por el dinero enseguida. Cuando tengamos el negocio, le podrás regalar un anillo. Y obviamente se contentará contigo. ¿Eso que eres amigo? Por supuesto que sí. No te preocupes, no te preocupes, no te preocupes, no te preocupes.